Hola amigos, lo más probable es que hayas ya visto elefantes en algún zoológico y tal vez algunos de ustedes incluso en la naturaleza, y todos saben con certeza que los elefantes son grises. Imagínate la sorpresa del guardabosques Tim Jansen Van Buren cuando observó un bebé elefante rosa. Esta maravilla natural corría entre sus parientes adultos en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. Esta es una de las cosas más asombrosas que he visto en toda mi vida, dijo Tim aún asombrado. Los elefantes rosados por regla general se encuentran solo en dibujos animados, pero aquí hay una excepción de la naturaleza. El hombre logró capturar en cámara a una cría de elefante de tres semanas de color absolutamente rosado. El bebé destacaba sobre los demás elefantes adultos. Resulta por ejemplo que los elefantes asiáticos dan a luz a elefantes rosados, aunque no a menudo pero con bastante regularidad. Estos elefantes inusuales son muy venerados por los budistas. Dicen que el rey tailandés tiene varios de estos elefantes a la vez. Se les cuida con especial atención y se asigna un cuidador independiente a cada uno. En Asia donde los elefantes y las personas viven uno al lado del otro, los elefantes rosados a veces caen bajo las lentes de los fotógrafos. Pero es extremadamente raro encontrarse y fotografiar a un elefante africano rosado. Entonces, ¿qué hace que los elefantes sean rosados? De hecho, no todo es tan color de rosa. Estos animales sufren de leucismo. El leucismo es una mutación que provoca una pérdida parcial de la pigmentación de la cubierta exterior de la piel o pelo en los animales. A menudo estos elefantes se llaman albinos, pero no lo son. Con el albinismo las células de los melanocitos no pueden sintetizar melanina. Con el leucismo las células pigmentarias están ausentes por completo. Una de las diferencias más obvias entre el leucismo y el albinismo es la pigmentación del ojo. En los albinos hay una falta de pigmentación del iris, mientras que los ojos de un animal con leucismo tiene el color habitual para esta especie. Aunque el leucismo no amenaza la salud del bebé, existen otros peligros. El color inusual del animal puede atraer a cazadores furtivos. Así, en la reserva del distrito keniano de Gariza, unos cazadores furtivos mataron a una jirafa blanca rara y a su bebé. El administrador de la reserva, Mohamed Ahmed Ennor, comentó, El incidente fue una tragedia en el camino hacia la preservación de representantes raros y únicos de la especie. Los cazadores furtivos mataron a la última jirafa blanca hembra del mundo. Y esperamos que la pequeña elefante rosa viva una vida larga y feliz. Desafortunadamente a menudo en la naturaleza los parientes rechazan a las crías que padecen leucismo o albinismo, pero este bebé tuvo suerte. Chapotea alegre y descuidadamente en el agua y juega con sus compañeros, y los elefantes adultos le ayudan a superar los obstáculos. Aun así los elefantes africanos rosados suelen estar condenados, el hecho es que la piel de tal elefante protege peor al animal de los rayos del sol. Por lo general en las regiones áridas de África, los elefantes rosados mueren antes de cumplir el año. Sin embargo la sabana de África Oriental tiene un clima más suave. En el Parque Nacional Masai Mara, donde vive esta maravillosa cría de elefante, solo hace un fuerte calor de diciembre a febrero, pero incluso en estos meses los elefantes pueden encontrar refugio al sol, agua y barro, por lo que pueden mancharse de él, creándose una protección natural contra el sol. Y eso es todo por hoy amigos, no olvides compartir el video con tus amigos porque ellos también necesitan saber que hay elefantes rosas. Gracias por vernos y hasta pronto.